A su lugar, bueno vamos a ver como sale, vamos a ver Yo sé bien que estoy ahí afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Díaz que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la de No tengo trozo ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo rey Una piedra Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la de No tengo trozo ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo rey Azúcar